Hola como están bienvenidos a este canal. El día de hoy les voy a contar una historia así que si quieres seguir viendo esta historia ponte cómodo y comenzamos. Esta historia se trata, en este momento no. Erase una vez que Rosalina estaba almorzando en su casa y luego alguien viene a tocarle la puerta. Rosalina abre la puerta y ve una mujer con una vestimenta muy extravagante. Rosalina le dice a la mujer. Buenos días. Pero la mujer tenía un carácter muy exigente y era muy enojona que hasta le grita. Mira mejor cállate porque tengo mucha prisa. Y necesito el dinero de la renta. Rosalina toda pálida de susto de esa mujer. Mario le viene a preguntar a Rosalina para que vino esa señora. Rosalina le dice. Nos viene a cobrar la renta. El policía Ignacio conocía a esa señora. Mario le pregunta al policía que quien era esa señora que les vino cobrar la renta. El policía le comenta a Mario que es la señorita Valentina. Mario se burló de la señorita Valentina. El policía calla a Mario porque ella no es para bromas. Si ella lo escucha mandará a Mario a la calle con toda y maletas. Mario le dice al policía que él no le tiene miedo a la señorita Valentina. Un día siguiente la señorita Valentina viene a cobrarle la renta a Doña Matilde. Mario espía a la señorita Valentina platicando con Doña Matilde por lo de la renta. Luego la señorita Valentina llega a la casa de Mario a cobrarle la renta. Mario le dice a la señorita Valentina. En este momento no tengo dinero para la renta señora. La señorita Valentina se enoja y le grita. ¿Cómo se atreve burlarse de mi señor Mario? Si no me paga la renta mañana se despide de esta casa me oyó. Mario se puso pármico. La señorita Valentina se va a la casa de Doña Florinda. Mario ve a la señorita Valentina y a Doña Florinda peleando sobre de la renta. La señorita Valentina descubre a Mario que la está espiando. Valentina le dice a Doña Florinda. Espéreme un momento. Mario se esconde abajo de la ventana para que Valentina no lo viera. Luego Mario se levanta y quede atrás en la ventana a Valentina. La señorita Valentina le pregunta a Mario. ¿Por qué me estás espiando? Contéstame. Mario miente a Valentina que no la estaba espiando que se estaba asomando para ver si comprar un helado. La señorita Valentina se hizo que le creyó. La señorita Valentina se va y les dice. Los que me faltaron o no me pagaron la renta vendré por la mañana si se burlan como Mario Bros se van despidiendo su hermoso departamento. El día siguiente Mauricio Ignacio convence a Mario que ya no le haga a la vida imposible a la exigente de la señorita Valentina. Mario aceptó. Un día siguiente Mario le paga a la renta y se disculpa con la señorita Valentina. La señorita Valentina abraza a Mario porque se disculparon. Fin. Si te gustó este vídeo dale me gusta suscríbete y comparte. Adiós.